Dímelo, dímelo que hoy estamos aquí activo de nuevo en Sazón Deportivo como siempre con tu receta deportiva favorita y poniéndolo un poquito de mera verás ahora tus deportes, este es su servidor Luis Melende con mi fiel compañero the one and only Gabriel Gabo Sayas Dímelo Luis, regresamos aquí al estudio de Sazón Deportivo que tenemos básquetbol olímpico que discutiré esta vez aquí con ustedes pero antes de presentar el análisis como siempre le damos un shout out a la casa de Sazón Deportivo, Webnéticos Internet Studios en Guaynabo local de Sazón y de 20 podcasts más con internet el mejor el de Aeronet y oye mira este cero espectacular que nosotros tenemos aquí para ustedes llega aquí y contacta para que hagas contenido junto a nosotros y vamos para encima Luis y yo tenemos hoy básquetbol olímpico y te preparé los cuatro grupos, grupos A, B y C por los sextos masculinos para que tú me dejes saber cómo tuve este equipo, quién debe ser líder en estos grupos así que, vamos para encima vamos a darle, vamos a darle o sea que aquí no hay miedo, nosotros venimos aquí a darle a esto pero mira que lindo papi, mira esa toma, toma nueva papi ay, 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 va a hacer fotito lo voy a tirar fotito para los stories fotito para los stories, papi bueno, me digo internet surio, si tú quieres llevar tu contenido a otro nivel mira esa toma, la toma está en movimiento si lo puedes notar, la toma está en movimiento bien lentamente, pero se mueve papi, Benético de Internet Studios por una cómoda mensualidad puede estar haciendo esto y más porque no solamente este es el único estudio tienen otro estudio con mucha más capacidad que lo pueden ver también entrando a Sazón Deportivo y buscando, ¿verdad? un live que hicimos allá un Fantasy Draft de NBA y una entrevista con los campeones de Puerto Rico de la categoría de 12U en América del Congreso esa entrevista está durísima así que vayan a verla y ahora que hablamos, ¿verdad? un poquito de lo que tenemos en el canal si no estás suscrito suscríbete al canal, caballo suscríbete dale like a los videos para que nos ayude a escoger el algoritmo y que para que nos ayude dale like a los videos porque el contenido que tenemos está bien duro o sea ayúdate a ti mismo cuando tú veas un contenido bien duro de Sazón Deportivo dale like para que puedas seguir viendo nuestro contenido bien duro suscríbete al canal dale a la campanita para que estés al tanto también de todo el contenido que estamos tirando aquí en Sazón Deportivo y sin más preámbulos vamos a darle un poquito al básquetbol olímpico vamos por encima Luis vamos a presentar primero el grupo A aquí me va a tapar a mirar chícate tranquilo boom uy Luis ¿qué tenemos en el grupo A? papi en el grupo A tenemos este es el denominado grupo de la muerte literal y con mucha razón tenemos Australia España Grecia y Canadá diadre hermano para el que no esté familiarizado en las olimpiadas son tres grupos esos tres grupos tienen ¿verdad? cuatro cuatro equipos y pasan los mejores dos más el mejor tercer lugar de cada uno de ¿verdad? de estos grupos entonces vamos a ver prácticamente el que quede uno y dos de cada grupo y los mejores dos terceros lugares que cuando lleguemos a un grupo en específico voy a voy a hablar un poquito de eso pero para mí aquí este es el grupo de la muerte aquí no hay ninguna duda de ello y es bien difícil para mí predecir para mí yo sí te puedo decir que seguramente tres de estos equipos van a estar pasando la siguiente ronda ahora con certeza decirte cuáles van a ser los tres está un poquito complicado estamos hablando Canadá Canadá con 10 NBA entre ellos está Jamal Murray está Lewis Doerr Dylan Brooke está un tipo que estuvo top 3 en MVP este año que es Charles Gildes Alexander tienes un Andrew Nembhard que tuvo una tremenda temporada y unos play-offs brutales con Indiana que acaba de firmar una extensión de contrato hace un par de días atrás es todo un un trabuco un equipazo es todo un equipazo Grecia obviamente tienes a Giannis antes de Kumpo tienes a Nisqalates que es leyenda en el básquetbol europeo en España tienes a los hermanos Hernán Gómez Rudy Fernández Sergio Liul esa gente no envejece esa gente no envejece eso es lo que iba a decir lo que es Rudy Rudy está en su sexta olimpiada ¿sabes lo que es eso? son una cosa que solamente él y Diana Torazzi en el baloncesto pueden decir y Australia Australia sabes Josh Giri por ahí está Matthew Delamedoa todavía en dos errores de cabeza tienen un equipo bien sólido también con un par de NBA Tyson Daniel gente joven también porque no es que sean NBA y ya es que son un equipo joven Jocland Dale un equipo sólido 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 pero vamos aquí a hacer verdad el análisis de lo más yo quiero ser un poco realista Grecia yo siento que hay a lot man out en este grupo sí tiene a a Giannis arguably yo diría que se puede debatir el mejor jugador ahora mismo en el mundo que es Giannis Antetokounmpo pero caballo cuando tú te vas a enfrentar a un España que su nivel de basquetbol IQ es next level o sea un equipo que realmente la manera en que mueve el balón la manera en la que defiende la manera en la que anota o sea nunca se salen de su patrón ofensivo nunca se salen de las líneas que trazan este equipo es bien difícil de ganarle aunque tenga tal vez nombres que no sean tan reconocidos como como los tienen los otros equipos este es un equipo bien complicado pienso que Canadá va a salir primero yo también este si tuviera que elegir un segundo sería Australia y España probablemente lo elegiría saliendo tercero volvemos este es un grupo bien difícil de predecir pero de aquí salen dos nada más así que España se quedaría fuera no para mí salen tres de este grupo ok los récords son los mejores los mejores dos tercer lugar ok son los mejores dos equipos de cada grupo o sea grupo a grupo o grupo C los mejores dos pasan automáticos exacto después de eso por golaje abre si dos van a sacar los dos mejores tercer lugar para completar ocho equipos que pasan a la segunda ronda porque acuérdate si no sería impar serían seis solamente ok eso es verdad si es que va a trabajar yo pienso que España va a ser de esos equipos que va a pasar a la segunda ronda siendo uno de esos mejores tercer lugar vamos a ir para el otro grupo uh Alemania grupo B Japón Brasil y Francia de antemano quiero decirte que para mi de aquí salen dos nada más ok de aquí salen dos eh Alemania domina para mi cómodamente este grupo va a dominarlo no cómodamente cuando se enfrenta a Francia va a enfrentarse a un oponente bien sólido van a pelear pero pienso que Alemania viene de ganar verdad este la copa del mundo y han hecho verdad un par de cosas impresionantes que que los deberían poner ahí en el tope ahora no sé si metí un huevo no sé si fue la Eurocopa o la Copa del Mundo pero la Copa del Mundo la Copa del Mundo la Eurocopa la gana España es cierto ok yo pienso que de verdad Alemania debería 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 salir de este grupo como primero Francia segundo Japón y Brasil se fueron con los panchos porque se fueron con los planchos vamos para el grupo C míralo ahí por eso se fueron con los panchos papi Sudán del Sur Puerto Rico Serbia y USA hear me out ok ok Mike's yours hear me out Sudán del Sur le hizo un juego casi perfecto a USA perdieron verdad solamente por un punto por uno 101 a 100 este yo vi el juego Sudán del Sur tiró con todo lo que tenía con todo lo que tenía en los fogueos usualmente tú vas tanteando lo que te funciona experimentando y lo escondes para que tampoco darle mucha oportunidad al oponente de verlo así que funciona un fogueo tú ah los fogueos están perdiendo todos los fogueos papi cariño con calma los fogueos no son para ganarlo los fogueos para ver que te está funcionando y que no te funcionan y que no está funcionando y tú ajustar ambos equipos lo están haciendo obviamente eso quiere decir que ambos equipos lo que no es igual no es verdad cuando se enfrenten van a sacar cosas que el otro no ha visto yo siento que Sudán del Sur tiró todo todo lo que tenía ya viste su mejor versión no hay mejor versión que la que vimos contra Team USA que le ayuda a Sudán del Sur Sudán del Sur tiene tipos bien atléticos bien ágiles bien largos y el básquetbol de USA no es un básquetbol europeo es un básquetbol simplemente americano es básquetbol one on one mucho pick and roll cosas que a Sudán del Sur se hace fácil defenderlo porque puede switchar en todas las posiciones o sea tiene un un este cast que está súper súper bien balanceado en esa área Puerto Rico te mezclas si nosotros somos un equipo bien ISO heavy pero tenemos también otras variables en la ofensiva en las que hacemos muchos pases y llegamos a los tiros cómodos obviamente esperemos que esa sea la ofensiva que estemos utilizando de manera inteligente porque sabemos que también hay veces que hacemos cosas que todos estamos rascándonos la cabeza como que ya lo que hicimos aquí pero yo pienso que Sudán del Sur es un equipo que le podamos ganar luego de eso Serbia vi el roster hoy final este pensaba que iba iban a faltar unos nombres que nos iban a ayudar a nosotros en nuestro caso para poder darle una pelea más seria que pensaba que iba a faltar Nikola Jovic y Vasily Misic Vasily Misic jugó el año pasado con Charlo jugó muy bien y Nikola Jovic está con el Miami Heat ambos los vi en la lista hoy del roster final no sé verdad este porque yo había escuchado rumores de que no iban a estar pero bueno están ahí si están ahí van a ir pienso que Serbia nosotros jugamos verdad contra un equipo aquí en Italia y Lituania que son equipos bien parecidos a lo que hace Serbia y en específico Lituania y cuando jugamos con Australia son equipos que pegan duro como lo hace Serbia obviamente no tienen a Nikola Jovic claro que ese obviamente como que el factor más grande pero Domanda Sabona un facsimil razonable de Jokic no estoy diciendo para los que le gustan a la mierda y sacar clips no estoy diciendo que Nikola Jovic que a Domanda Sabon sea equivalente a Jovic o mejor simplemente estoy diciendo que es un facsimil razonable que quiere decir que juega un estilo de juego bien similar a lo que hace Nikola Jovic podemos quitarle tal vez la John para que Jovic pueda meter el triple con la la catapulta que tira pero pienso que podemos irnos del tú a tú con el equipo de Serbia y tal vez aunque al final podamos quedar derrotados no sea una derrota de 25 puntos ¿me entiendes? sea algo un poco más close me atrevería a decir hasta dentro de los de los dígitos de un dígito ¿me entiendes? no más de 10 si logramos eso con USA la tarea debe ser tratar de no perder por 20 literal tratar de no perder por 20 porque pasan por gol average los mejores tercer lugares por gol average y yo pienso que en el equipo B Brasil y Japón van a coger pelas con Francia y con Alemania pero pelas 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 y si tú me dices a mí que nosotros podríamos tal vez vamos a poner que por gol average nosotros estemos 22 25 28 puntos abajo y vamos a ponerle hasta 30 para ponerme atrevido y Japón y Brasil tienen unos gol averages de menos 35 o menos 40 ¿quién pasa? pasa Puerto Rico obviamente importante es ganar ese primer partido contra Sudán del Sur no podemos olvidar que que Jones nos masacró en el mundial y es la realidad metió 35 puntos o sea el equipo se volvió loco este equipo tiene a Juan Jim Gabriel este equipo tiene un par de un par de jugadores que tienen a Thor que es de NBA que es de Charlotte Hornets tienen un par de jugadores que realmente son muy buenos no es que vayamos a subestimarlos claro no se crean que porque Sudán del Sur ya vamos a a ir allí un cakewalk igualmente no se crean que porque Sudán del Sur perdió por un punto con USA quiere decir que está al nivel de USA no lo está claramente no lo está por algo estos torneos son de un juego en un juego todo puede pasar una serie de 7 juegos contra Team USA probablemente después de lucir bien ese juego los otros te son pelas así que yo pienso que tenemos la oportunidad tenemos el talento lo llevamos tenemos el barajo tenemos Waters estamos viendo el crecimiento de Arnando Toro estamos viendo muchos jugadores muchas vertientes que están ahí y la química que tiene el equipo me gusta mucho eso sí juego inteligente siempre es lo más que yo diría que tendríamos que en cuestión de Puerto Rico estar pendiente es cuán level estamos cuán calmados estamos tomando las decisiones correctas y no apresurándonos a tomar tiros temprano en el reloj que tal vez no son los que nos favorecen y yo pienso que tenemos toda la oportunidad de caer en esa posición de ser el segundo mejor tercer lugar y entrar a la próxima fase ya después de ahí pues los cruces se complican un poco y ahí ya pues está un poquito apretado yo creo que nos diste fe a todos los bóricos que estamos viendo este podcast pero es que no puedo despedir esta edición sin preguntarte la pregunta que hacemos cada cuatro años será este el año que Team USA no gana el oro cuando claramente ese equipo está hecho para adiós mala mía ahora estamos mala mía si no lo has visto te voy a poner el link para que veas ese episodio está en la madre este será este el año que Team USA se vuelve a quedar corto de la medalla de oro o este equipo logra su misión yo creo que mucha gente está hypeando este equipo un montón y yo me atrevería a decir que este equipo no es más talento no es seguro ni que el Redeem Team ni que el Dream Team original yo vi no me acuerdo ni qué página fue pero esa tuve una que puso qué equipo tú prefieres el Redeem Team o este y yo me quedé en serio es una pregunta legítima no 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 hay break o sea no hay break este obviamente como todos los años tienen más talento que todo el mundo en el basketball ball show si es un equipazo sigue siendo un equipazo pero la realidad para mí es que yo pienso que este equipo si tiene si tiene agujeros en su juego este y podrían perderlo o sea los vimos contra Sudandersur verdad este ganaron por uno los vimos contra Alemania también ganando por un margen bien bien pequeño esto es un equipo que tiene debilidades si tengo que decir tomaría un juego perfecto de algún equipo que juegue contra ellos en cuestión de un juego perfecto en ambos lados de la cancha defensivamente y ofensivamente y que tal vez un poquito de suerte que USA tal vez esté fallando tiros pero los puedo ver perdiendo realmente puedo ver este equipo de USA perdiendo no sé si es no llegando a la media de oro porque verlos perdiendo puede ser verlos perdiendo en primera ronda claro si si se recuperen realmente se puede recuperar y ganar oro ahora si pierden los cruces ya se eliminaron ya va para bronce eso si lo veo complicado que pierdan en los cruces yo pienso que yo pienso que este equipo de USA realmente si está hecho para ganar pero tiene agujeros y puede ser que cualquiera de estos partidos un equipo que esté inspirado un equipo que esté jugando un buen básquetbol se los pueda ganar puede ser Francia puede ser Alemania me atrevería puede ser Canadá me atrevería a decir esos tres yo pienso que esos tres equipos le deben dar a USA una pelea bastante sólida en cualquier punto que les toque encontrarlo pero los demás no creo no creo que a Serbia a pesar de que tiene Nicolás Jokic y verdad y compañía no creo que que sea un equipo que le pueda tal vez sacar un juego a USA igual a Australia con todo el talento que tienen yo pienso que para mí Francia específicamente Francia por el problema de que USA no tiene centros legítimos aparte de Joel Embiid tú tienes a Victor Wenbañama y tienes a Rudy Gobert son dos tipos de siete y picos que protegen la pintura súper bien y en el caso de Wenbi puede proteger la pintura y bloquearte una yompa un triple step pero puede bloquear este Victor Wenbañama pero de que se ven vulnerables se ven vulnerables pero no me atrevería a decir que no ganan oro realmente yo los tengo ganando oro pero yo no creo que este sea el equipo tan dominante que nosotros estamos acostumbrados pienso que es un equipo que va a lograr la misión pero va a sufrir más de lo que la gente piensa pienso que esto no es un equipo elite tirando de afuera pienso que es un equipo atlético es un equipo muy atlético pero no es ese equipo que te va a tirar lights out de afuera y exacto y la pintura pues no creo que sea esa potencia de la pintura como tal lo puede ser convencional Francia Francia y en este nivel de juego tú puedes parquearte ahí literalmente dale te reto que venga y yo el NBA está teniendo dificultades porque no está sacando los foul que hacen NBA porque el juego FIBA es mucho más físico se permite un poco más el contacto y él está tratando de sacar foul que no le están dando que el NBA se los da rápido yo pienso que pueden verse bien bien complicado un equipito como Francia vamos a ver que pase ojalá veamos ese macho me encantaría pero eso ha sido todo por hoy Gabo somos tus redes sociales yo parten del botón que no es para mí ahí estamos instagram y ex underscore ese tan ahorita mola orden y sigan a sazón deportivo en todas las plataformas verdad estamos en facebook como sazón deportivo con acento al lado de sazón en instagram como sazón underscore deportivo en twitter o ex como deportivo sazón en tiktok como sazón deportivo todo corridito y si te gusta el contenido dale like al video suscríbete a la página dale a la campanita para que estés al tanto de todo lo que está pasando en el deporte y puedas ver todo nuestro contenido que es un catálogo bien 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 variado tenemos entrevistas tanto de deporte internacional deporte local y entre muchos otros contenidos así que suscríbete dale a la campanita y aquí en sazón deportivo Gabo siempre le ponemos que un poquito de sabor a tus deporte nos fuimos corillo